Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en la Plaza Mancocapa con estos lindos gatitos que están en adopción. Todos están en adopción, los hemos encontrado aquí. Adóptenlos. Ellos todavía no tienen nombre, pero está bien chiquitito el aguapo. Mira ese chiquitito. Hola. Hola. El de abajo es canelo, es supermancito, el gringuito, castrado, la de allí, ojitos lindos, esterilizadas, y también supermancito. Y aquí está Sebastián y la Nerita. Nerita, hola. Hola, Nerita. Nerita. Uy, ahí está. Estoy aquí con la doctora y nos está prometiendo que los dan de parasitados, esterilizados, y con antifulgas. Y con una consulta gratuita para que, bueno, estén bien informados. Comuníquense con ella, comuníquense con ella. Los gatitos del parque Mancocapa van a estar a ser jueves en un hogar temporal. Luego de eso, cada domingo, les vamos a reunir a todos para que puedan ser adoptados por la gente que, bueno, tenga buen corazón y les sea adoptar. Gracias. Gracias. Tenemos a nuestra primera clienta. Saluda. Se va a llevar, se va a llevar al gatito chiquitito. Sofía. Lo vas a cuidar, ¿no? Sí, todos son mis engreídos. Miren, a él se lleva. Que se te va a adoptar.